¡Suscríbete al canal! Tuve que volar muchas veces más, futuro perfecto Tuve que cruzar en la tempestad, nubes que se van de la oscuridad, futuro perfecto Habrás dejado en mí la huella de tu amor, habré encontrado un camino Acepto el destino y será lo que tenga que ser Acepto el destino y vendrá en un rayo de luz de tanta oscuridad Vuelvo en los sueños sin dificultad, vuelvo a empezar si lo hice mal En el futuro será perfecto Habré forjado así la rueda del amor, habré encontrado mi signo Acepto el destino y será lo que tenga que ser Acepto el destino y vendrá en un rayo de luz de tanta oscuridad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!